Hola, soy Ira. Bienvenidos a mi canal. Hola, ¿cómo están? Esta semana quiero hablarles de algo que, por accidente, conseguí. Mi primo me ha dejado en el celular de mi bebé un juego y yo había prometido no jugar, pero al ver el jueguito y que era de mis favoritos, que era de granjita y cosas así, me puse a jugarlo. La cuestión es que me pasé una noche casi jugando el jueguito. Y al otro día dije, rompí mi promesa de no jugar, pero voy a sacarle provecho a esto. Así que me bajé los juegos que están dedicados a la simulación de youtubers y quiero darles mi opinión acerca de estos jueguitos. Vamos a ver. Estos jueguitos buscan simular lo que es ser un youtuber en YouTube, pero claro, no en YouTube. Algunos de ellos son muy interesantes, otros valen más el diseño, otros tienen incluso historia, pero fallan bastante y voy a describir cada uno de ellos. Yo jugué Bloggers Go Viral y este jueguito me gustó por el diseño. Incluso esa actitud del dibujito cuando toma el café que se pone ¡Aaah! Me identifiqué bastante porque a veces a uno le coge el tiempo de editar y todo eso, pero realmente el jueguito no tiene historia, por lo que uno no se identifica tanto con lo de youtuber. ¡Aaah! ¡Gracias! 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 También jugué Tuber Life Tuber Life de Tycoon y este jueguito, a pesar de que sí tiene historia, el diseño es bastante pobre y falla demasiado. El diseño falla demasiado cuando intenta coger algo o intenta salir siempre tiene que coger lucha dándole a los botones porque no funcionan muy bien y además se frisa bastante en ningún caso es bueno jugarlo y tampoco la historia tampoco la historia es una cosa del otro mundo que es la historia que es la historia Tuber Since fue otro juego que jugué que simula ser un youtuber y este jueguito a pesar de que se ve muy profesional se ve con muy buenos diseños es un poco confuso el juego en realidad no se entiende mucho y si es todo lo de lo de contratar asistentes y cosas así el juego realmente no es divertido no le encontré la gracia no sé, tal vez sea yo que no entendí muy bien el juego no sé, tal vez sea yo 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 yo Pero a mi parecer ese juego no. También jugué el de PewDiePie. El juego de PewDiePie creo que entre todos es el que está más completo. Porque el diseño también tiene un propósito. Se intenta imitar los juegos de antes. Cuando tenías esa musiquita del Tetris y todo eso. El diseño también es de esa época. Y se nota que se le puso un poquito más de empeño. También la forma en que él te guía a través del juego es muy entretenida. Creo que es de todos el que más o menos me gustó por la historia y por el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 cosas así como en la vida real. Y nada chicos, esto ha sido una review de los juegos que simulan lo que es ser un youtuber. Si te gustó este video por favor dale like y si te gustó mi canal por favor suscríbete. Gracias por ver. Bye.